Flores depositadas ante la Embajada de Ucrania en Moscú. Un mensaje de solidaridad para decir que no todos los rusos apoyan la invasión rusa de Ucrania. Entre quienes oponen a esta invasión se encuentra Dmitry Muratov, redactor jefe del periódico ruso Novaya Gazeta y Premio Nobel de la Paz 2021. Nuestro país, por orden del presidente Putin, inició una guerra con Ucrania y no hay nadie que detenga la guerra. Por lo tanto, junto con el dolor, sentimos vergüenza. El comandante en jefe gira el botón nuclear en sus manos como un llavero de cochecaro. ¿Cuál será su próximo movimiento? ¿Una salva nuclear? ¿O cómo interpretar las palabras de Putin sobre las armas para las represalias? Solo el movimiento antivélico de los rusos, en mi opinión, puede salvar la vida en este planeta. Una carta redactada por unos 100 diputados regionales condena también este ataque y añaden que se trata de una atrocidad sin precedentes para la que no hay justificación alguna. La decisión del ataque fue tomada personalmente por el presidente. Estamos convencidos de que los ciudadanos de Rusia no le dieron ese mandato. Concluyen. Mientras en Moscú y San Petersburgo, decenas de personas han sido detenidas por manifestarse contra la guerra, violando la orden del gobierno que prohíbe las concentraciones públicas.